Y buenas a todos gente bella, acá en Landergen en un nuevo video de Castillo Fuerzo Tiempo a tiempo que llevaba sin subir videos Y bueno, pero con muchas novedades, ya voy a mostrar bien Por ahí se ve, por ahí se ve, vamos a ayudar hoy a un canal amigo A hacer unas lavas, vamos a hacer Una Stormwind A4 con JoseCraft Abajo voy a dejar el link de su canal en la descripción Casi van y se suscriben y ven su contenido De todas maneras, acá vamos a hacer unas tormentas Posiblemente algunas lavas con él, los dos, tranqui Así Pregunta Y está recién comenzando en YouTube Y para la gente que está en niveles bajos de poder Le va a servir, está haciendo también unas guías Estoy viendo ahí unos videos Unas guías para ayudar a subir rápido el poder Vamos a ver si arrancamos Bien Así hacemos un par de lavas De tormentas Cuatro Y vemos si Hacemos algunas lavas Bueno, novedades Geniales Y muy buenas Por lo menos para mí Es que hay dos nuevos héroes En toda mi aldea Así que ya los voy a mostrar Vamos a ver si Si les agrada Lo que ha parecido Bueno, como siempre La Valentina Hace que sea todo mucho más Más fácil De hecho tendría que Que poner un par de héroes Para ayudarlo Está buena de su gárgola Así que Va a subir rápido El poder de esa cuenta Esta es su cuenta principal Con la que está jugando La Josecraft Lo podemos ayudar Seguramente Con lo que es El boss Es el demonio Del reino para Dios Le va a servir también La ayuda Bueno Aclarando un montón Y cosas Mientras Para hablar Un poquito De todo Está Todo Con Black Friday Descuentos de otoño Y Thankgivings O sea Acción de gracias Con precios bajos En Steam G2A Humble Bundle Humble Bundle Y Cosas varias Como Tiendas De E-Shops O sea Tiendas electrónicas O sea No sé Mercado Y Nueve O Amazon Cosas para computadora Cosas Que sirven Para el que Quiere estar Al día Con la tecnología Vamos a poner Un par De estos Por si necesita Hacer más Yo ya Lo termine Bien Eh Y bueno Ya que estamos Mientras esperamos eso Total Acá se ve Se avisa El nuevo Es El mago Troll Que está un poquito Subido ya Para Esperando el Evo Que en realidad Gaste Y Frankenstein Me gusta mucho más El nombre De Castle Clash Un Castle Clash Se llama Creation Bien 0 1 O sea Creation 1 No vamos a pagar Los dos Ah bien Caño en mi cero Así tanqueamos Un poco Uy No la he modificado Tendré que modificarla Con el mago troll En realidad Pero bueno Que sea lo que Tenga que ser Tendré que haberla Dejado como Aparecemos Más que nada Para Vamos a ver Cómo Cómo va Va a ser sencillo El problema Es que Al no estar usando El mago troll Me van a comer Al toque Bueno Por suerte Me la aguante Y Voy a modificar No me gusta ver esta Así que No lo veo Voy a modificar La que no le da de equipo Voy a cambiar El héroe A mi amigo Don troll Que es Un caño El troll es Un cañazo Me resulta Estupendo Bien Genial Más cañón miserable Así lo Lo hacemos Desde este ángulo Total no creo que Queda de ser Complicado No ¿Qué ha hecho? Tendría que dejarlo Apuntando para abajo Y bueno Es 80k 85 Así que Vamos a ver si sale Algo A mi me gusta poner Las torres Porque Es mucho más Entretenidas El demonio macabro Me está dando Muchos problemas La verdad No me está gustando Tanto como Antes Me está resultando Muy incómodo Hice En el laberinto Hice pocos puntos Porque me fui directamente Rompí a uno O dos Y me fui al Goblin Y maté el Goblin De la primera El problema El problema es que Es ese papel El demonio macabro Y lo tengo puesto Siempre Como lo muestro Con el pináculo De ralentizar El problema es que No está funcionando Del todo bien Y eso es La verdad Que es una Una Molestia Lo matan al toque Más allá de que Yo vaya a estar usando Un Un Team Coopado Que Que cura Y todo El problema Es que No No me gusta Que sepa Pero Se está bien Pero No sé por qué Quiso hacer las dos Pero bueno Ya está Lísimos Fue Fácil Eso Vamos a ver Que he tocado Acá Feo El Bosch Mundial Bueno A todo esto Volviendo a Black Friday Que estaba Hablando antes Un montón De precios Geniales Geniales Así Compré un par De juegos Voy a ver Si los traigo El canal Como por ejemplo Estoy enviciado Del modo Del combat Lo siento Pero Es así Y Y bueno Es lo que hay Me Me gusta Me gusta demasiado El XL Y estoy enviciado Con los personajes Del pack 2 Así que No creo que lo vaya a traer No creo que vaya A hacer Algo Porque ya está Paso de moda Pero Uno que salió Hace no mucho Que es El King of Fighters 14 Que me encanta La saga King of Fighters A mi Me parece Un pedazo De juego Todos En realidad El que más Vicie Debe ser El 97 Luego El 99 Luego El 13 Porque Lo vicie Demasiado Y bueno Lo tengo En Steam Y estoy viendo Debe sacar A todos los juegos Los logros Así que Subiendo la cuenta De Steam Jugando Juegos Para sacar Logros Y me compre Para prestarle A mi hermano El Doom Tomb Raider Entre otras cosas Así que Tengo ganas De ver Si hago Alguno de esos juegos El Doom Obviamente Estaría genial Pero Voy a ver Si lograba Jugando A mi hermano Así que Yo voy a ver Como Que A él Le va a gustar Así que Supongo Que le va a gustar No lo había No lo había acelerado No No llegamos ¿Por qué No llegamos? No entiendo Voy a sacar Al caballero Caballero No Se suponía Es porque En realidad Tiene mucha más vida Lo que voy a hacer En este caso Va a ser Hacer Formar Equipo Voy a sacar A este Y voy a poner A este Para que todo el tiempo Este A tope La energía Esto siempre le falta A este le falta A este lo hacen Al toque Todo el tiempo No entiendo Como Así que bueno Desde ya de nuevo Saludamos a José Castle Abajo va a quedar El link de su Canal Luego pueden ver Si les gusta Su contenido Y se pueden suscribir De todas maneras Aclaro La gente Que ganó El sorteo Todos los que ganan Los dos Que ganan el sorteo De las dos cuentas De Castillo Furioso Que realicé Hace menos de un mes No Hablo Ninguno Ni por Facebook Ni por Instagram Ni por Twitter Así que Les voy a pedir Que escriban Que No importa No voy a hacer Otro Dilem Directamente A los que Escriban En este video Va a estar Ligado A una posibilidad Por persona Por cuenta Le den like Y estén Suscriptos Al canal Les voy a dar A dos cuentas A las dos A los dos Que salgan En la página Para Sortear Por videos Directamente Así que Abajo Dejen comentarios Comentarios Controductivos No Algo de participo Pongan algo Que quieran Que se lea Insultos Y Cosas Despectivas Se borran Lo siento Y no pueden participar Así que Así que Bueno Lo genial De todo esto Es que Bueno Por lo menos Otra persona Se quiso comunicar Quiso hacer Una cooperación Que Lo ayudara Participar un poco Y bueno De paso Crece Yo No es que tenga Un montón Pero Se puede ayudar A veces Así que Chequen el canal Volviendo al tema Suscripciones Like al video Y Un buen comentario Aunque sea un saludo No hay problema Mientras que sea positivo Y no sea negativo Participa Por Una de las dos cuentas Que si o si Se van En En una semana En una semana Debajo de este mismo video Se va a estar dando Directamente Los dos nombres De las personas Que se ganan Las cuentas Recuerden Una tiene Rodolfo Y la otra A la bruja Trixie No tiene No tiene nombre No tiene nombre Las cuentas Solamente Un nivel Asignado Para cada Una de las cuentas Y eso se entrega A los ganadores Así que bueno Ahora Volviendo al tema Este De los dos nuevos Le puse esto Simplemente Porque me tocó Una que era La de Explosión Malísima Y esta Vino Así estoy viendo A este Le tendría que poner Revitalizar Que sería lo ideal Y este No sé La verdad Que no sé Que le pondría Le puse En pináculos Le había puesto Esto para hacer Una prueba Porque en realidad Estaba chequeando Que hay Gente Que hay En realidad No Estaba probando Un calabozo Y no se cubre O sea Quería que lo hiciera Solo el calabozo Y como siempre Lo pruebo con este Me encanta probarlo Con este Ay Dios Lo tengo que poner Primero Chico Lo vamos a poner Al héroe Estoy un poco Congestionado Si se escucha Hasta en mi voz Horrible Debe sonar Esta voz Horrible Así que lo siento De más está Decir que Bueno Uno no elige Cuando estar Congestionado Con la voz tomada De todas maneras Bueno Al lío Y me encanta Probar esto Y lo que sí Voy a ponerle De entrada Esas magias Para que lo acabe Rápido Pega mucho Por el momento Me gusta un poco más El El mago troll Pero Frankenstein Está Bastante bien Logrado Sirve un montón Así que A mi por lo menos Me convenció Vamos a ver Espero que Terminen rápido No se murieron Bandas de héroes Porque cae Cada casteo Un rayito Y a la hora De los golpes Pega muchísimo Le puse El angelito Para que se cubre En realidad En realidad Se le tendría Que dejar Al orco O alguno De los que uso Cuando Cuando estoy Haciendo El duelo El goblin Codicioso Me había olvidado De ponérselo Soy tonto Al paladin La mejor prueba Para este Para ver cuánto Pega un personaje Es cuando Pelea contra el paladin Pega mucho El paladin Es el que más vida Tiene de los que Se compran Con fragmentos Así que Eso no es Algo malo Me parece Algo totalmente Positivo Pero bueno Como se puede ver Es super Super OP Pega un montón Muchísimo De hecho No va a llegar A terminarlo Así que Voy a poner El maguito Troll Que lo tengo Para que corra A las chapas Tiene un área De efecto De la curación O no lo curaba Porque está Maxiada la vida De ese Así bueno A ver Cómo llega Oh Está por aquí Trote el troll Buenísimo Bien Era más que nada Probarlo Vamos a saludar Ahí está Saludamos A José Craft Y Es como que No sé si Yo lo iba a hacer Directamente Ibamos a hacer Con llamada Pero Como él está Desde su celular Y yo uso discord Porque los otros Programas No me son cómodos Bueno Decimos no hacerlo Con llamada Porque queremos Hacerlo Y si si No atrasarnos Pero bueno Aparte está subiendo Seguido en los videos Yo debería hacerlo Estoy esperando Aún Todavía Todavía El arc Que larguen El nuevo Mod Que es Una Pasada Me parece Que va a estar Muy bueno A la gente Que le interesan Los juegos de steam Steam De por sí Están las votaciones Para los juegos Que hay El más triste El más aventurero El que Uno puede ser El más badass O sea El más El más OP Entre otras cosas Y La verdad Que está Muy bueno Votar Al que le interesa Puede ganar Puntos de experiencia Para la cuenta De steam Rápidamente Con eso Con hacer las votaciones Con inventar Un nuevo Una nueva categoría Cosas así Y jugar Algunos de esos juegos Sumado Que fomenta Que la gente Participe Y comente Sobre un juego Si alguno De acá Supongase Juegar Dota Counter Strike Global Offensive O algún otro GTA V Player No Battleground Pueden hacer Un review O sea Escribir Comentando Que les parece El juego Si está bueno O Cosas varias Así que Háganlo Vean Si les interesa Obviamente Todo esto Es para La gente Está involucrada Y les gusta Lo que es El gaming En general No solamente Castillo Furioso Como aquí En este caso El video Pero Yo en mi caso En mi canal Subo Variedad Muchas cosas De la variedad Hay muchas posibilidades De que sube El Doom Hay muchas posibilidades De que sube El Tomb Raider El Tomb Raider El Tomb Raider Tomb Raider De los últimos El penúltimo serie Que le pusieron Así Como que se había Rehecho Mortal Kombat No creo King of Fighters Si tiene un modo historia Lo voy a subir A menos que sea Como en el 13 No me gustó Es un modo historia En realidad Medio soso Pero si voy a subir Algunas que otras cositas Porque me lo compré Con el pack Que viene con Todos los personajes Extra El DLC Así que bueno Esto es todo Gracias por ver Recuerden Escriban un comentario Un saludo Aunque sea Dejen su manita arriba Estén suscriptos Y se van a llegar Posiblemente A alguna de las dos cuentas Que tenemos Para dar Que no se han ido Hace rato Me quiero deshacer De esas dos cuentas Y no puedo Bye